El diputado Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, defendió durante casi media hora la polémica Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, debatida este jueves 15 de octubre. Pero lejos de argumentar los hechos precisos, Gutiérrez se dedicó a acusar a opositores de ser delincuentes y negó que la ley vulnere la democracia del país. En Nicaragua Investígate presentamos una serie de mentiras vertidas por el legislador sandinista durante su intervención. 1. Solo 20 organizaciones se han opuesto a la Ley de Agentes Extranjeros. Nosotros tenemos más de 7.000 organismos no gubernamentales existentes en nuestro país. Y de esto lo más que han brincado han sido 20. Este es el primer argumento falso. De hecho, no solo las ONGs expresaron estar en contra de la Ley de Agentes Extranjeros, sino que organismos regionales como la OEA y la CIDH alertaron de su peligrosidad y vulneración a los derechos de los nicaragüenses. Además, países como Estados Unidos y la Unión Europea, dos de los socios comerciales más importantes para Nicaragua, también mostraron su inconformidad con esta ley e incluso se le advirtió a Daniel Ortega que su aprobación podría traer consecuencias negativas para él, su familia y sus allegados. 2. El derecho de asociación no está prohibido. Aquí vienen a decir, la ley agrede derechos, cercena derechos, disminuye derechos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El derecho de asociación no es cierto. En ninguna parte dice que no se puede o no se permite el derecho de asociación. Ah, sí, claro que sí. La asociación para relinquir esa cita penada por la ley. Fíjense que está en el artículo 392 del Código Penal de la República de Nicaragua. Si bien el derecho de asociación no está penado ni prohibido por la ley, sí lo está por las vías de hecho. Incluso desde septiembre de 2018, Ortega prohibió cualquier tipo de manifestación opositora. De igual manera, las reuniones privadas que organizan los movimientos de oposición, como la Alianza Cívica y la Coalición Nacional, son asediados por agentes policiales, quienes incluso entran a las actividades a escuchar el debate de los opositores, lo cual ha sido calificado como espionaje político por parte de quienes adversan a Daniel Ortega. 3. Los votos deciden quién gobierna. En este país no puede seguir sucediendo y no debe suceder que un millón de dólares valga más que un millón de votos, porque solo con los votos se quitan y ponen gobiernos en un Estado social de derechos. Y Nicaragua es un Estado social de derechos. No puede ser entonces que un millón de dólares en una maleta. Me deciden quién va a ser el próximo presidente, quién va a ser el próximo alcalde, quién va a ser el próximo diputado, quiénes nos van a regir en este país. Gualmaro Gutiérrez alega que es a través de los votos que se decide quiénes son los mandatarios en el país, pero los últimos procesos electorales en los que el Frente Sandinista y Daniel Ortega han resultado electos han estado plagados de irregularidades y denuncias de fraude de los demás partidos. Además, el poder electoral está controlado por el partido de gobierno y es por ello que la oposición demanda reformas electorales y destitución de los actuales magistrados para que los comicios del 2021 sean justos y transparentes.